Hola Pepita. Hola Luis. Imagínate que viniendo para acá tuve que tomar un desvío porque habían unos gallinazos junto a la acera regando toda la basura. Guácala. Luis, pero los gallinazos no tienen la culpa. ¿No? ¿Y entonces tú crees que el barrio se ve bien con toda esa suciedad? ¿Estás mal? No precisamente, pero si la basura se sacara los días que son y la gente reciclara, esto no ocurriría. De hecho, los gallinazos cumplen una función ecosistémica. ¿What? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Resulta que ellos son los grandes limpiadores del ambiente gracias a que se comen animales en descomposición. Evitan que se propaguen enfermedades y bacterias perjudiciales para otras especies y en especial para el ser humano. ¡Wow! ¡Esto es fantástico! O sea que una función ecosistémica es como el trabajo que se hace para ayudar a que todo el territorio esté bien. Exactamente, querido Luis. Entonces, creo que las arigüeyas se parecen mucho a los gallinazos. ¡No! ¿Por qué dices eso? ¿En qué se parece una rata gigante a un gallinazo? ¡Mira, mira! ¡Ahí va una! ¡Tráeme una escoba! ¡Tráeme una escoba! ¡Calma, Pepita! ¡Calma, respira! En eso te equivocas. Las arigüeyas no son roedores, son marsupiales. Es decir, como unas primas lejanas de los canguros. Ellas también tienen a sus crías en bolsas, pero digo que se parecen porque ellas también ayudan en el control de enfermedades, plagas como roedores e insectos. Además, son unas grandes sembradoras de bosques porque también se alimentan de frutos de los árboles. Entonces, van dispersando semillas mientras van caminando. ¡Wow! Eso está muy interesante, Luis. Ese es un gran motivo para cuidarlas y no lastimarlas cuando las vemos. Sí, sí, sí. Creo que hoy hemos aprendido algo nuevo los dos. Sí, voy a ir a mi casa a investigar más acerca del tema y le voy a contar a toda mi familia. Es importante preguntarnos con las especies con las que habitamos y cuál es su función en el ecosistema. Eso ayudará a que cuidemos y respetemos toda forma de vida. ¡Listo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!